¡Vamos! Un aplaudiment a todos los independientes y a Vicente del Club Atletismo de las Penta de Oliva, gran fotógrafo, gran amigo. ¡Esta es la mejor! ¡Es mejor! ¡Vicente y Merche! ¡Quart aplaudiment! ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¿Cómo? ¿Bien? ¿Bien? ¡Molta calor! ¡Molta calor! No, esto está grabando el video, ¿eh? No, esto está grabando el video, ya traeré la foto de ahí. Ahora voy a amar. No, no.